Hola chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo video y aquí estamos en Mortal Kombat X Si, Mortal Kombat X Ahora vamos a un multijugador A ver si reventamos a tope Antes de empezar con la partida vamos Yo voy a dar unos saluditos a Valentino A Sebastián y a Haxel Gracias por suscribirse Y vamos al combate A ver, voy a elegir batalla normal A ver, Daniel Si, creo que lo podré reventar Es chetado, pero vamos a ver si lo podemos reventar Ahí un loro gritó Un loro gritó como mujer Y vamos, seguimos Hola Toma 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 ¿Qué vas a hacer? Vamos 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 Toma Toma ¿Qué te pasa? 77 Lo estamos reventando Toma, Daniel Toma 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 Lo reventamos Vamos Si, por cierto Ahí está mi hermano Haciendo no sé qué cosa Si, 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 si Ya me mataron Johnny Cage Revienta a tope Toma 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 Si, si, si ¿Cómo no? Toma 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 Y listo, ¡reventado! ¡Vamos! Vamos. Perdonen por la interrupción de mi hermano, solo que es un crack medio fail, lo cual es malo. Así que miren, Milena y Jackson Worms, a su madre. A ver. A ver, que cargue. Y perdonen a mi hermano, suscríbanse. A ver. Carga, vamos contra Jackson Worms. Hola. Me da miedo ese tipo. Hola, hola. Hola. Me quita esa vida, pero igual. Toma, 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 Jackson. Toma, toma, toma. Jackson. Muere. No eres rival. ¡Para Fabrizio! Toma, toma, toma. Toma, toma y toma. ¡Vamos! ¡Vamos! No. 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 Toma, ya me la trae dulce, pero bueno, con este, toma, toma, y toma. Vamos, oye, ya toma. ¿Qué le dice? Un pavo a otro para abajo. Bueno, ¡PARRACA! Ella no se quiere, pero me está reventando. ¡Vamos, vamos! Así reventaste a Melina. ¡Vamos! ¡Toma! Oye, Melina, me quieres matar, ¿no? Toma, y toma. Toma, toma, toma. Johnny Cage es el mejor. Ni siquiera tuve que usar mi Fatality. ¡Y ganamos! ¡Fácil y sencillo! Y eso que si tuviera a Jackson World, los hubiera reventado a todos. A ver, tiene a Red, tiene el nivel de T3. Vamos a ver si lo podemos matar, es el último. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Y chicos, sí, grabo a veces con pijama. Grabo en las mañanas, literalmente. Ahora vamos con Reptil. Hoy, Reptil, no haces nada. Toma en toda la cara. A ver, ¿qué vas a hacer? Aprovecho que no estás cubriendo. Toma. Impresente. Aquí, toma, toma, toma. Toma. Toma, toma, toma. ¡Toma! Te quitó mucha vida, ¿no? Hola. Me han matado una, pero no me van a matar a la cara. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Me intento asaltarlo. A ver, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, tú eres rápido. Ya, vamos. Con Johnny Cage. Toma. Toma, toma, toma. Toma. Toma, 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 toma. ¡Vamos! ¡Vamos! a ver alas y a esas qué bueno que ese tipo subió de nivel a ver si puedo funcionar con accesorios guantes si puede ser más fuerte lo voy a funcionar si vamos continuar gracias ahora qué hacemos así registo la batalla victoria 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 estuvo bien estaba chetado ese tipo igual lo reventé tomala que johnny cage me salió bien johnny cage chicos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que me den un like y si quieren suscribirse eso subo vídeo todos los días bueno casi todos los días y hasta luego chau chau chau